¡Hola, hola! Pues hoy es el último día de este introverte 2017. La verdad es que, a pesar de que se me ha hecho duro, me siento súper orgullosa de haber conseguido hacer dibujos todos los días. O sea que, viendo los vídeos, me doy cuenta de que empecé con muchísimas ganas y que, conforme iba pasando los días, había momentos que era tengo que sacar tiempo, pero realmente es que no sé ni de dónde sacarlo y se me hacían de noche para hacer los dibujos. Pero bueno, por lo menos he conseguido hacerlos todos, así que genial. El concepto en el que hay que basarse para hacer el dibujo del día 31 es mask, es decir, máscara. Y voy a continuar tirando de filmoteca de películas y series que me gustan para hacer el dibujo de hoy. Me voy a poner un poco nostálgica y me voy a basar en la película de la máscara y ese maravilloso Jim Carrey. Vamos a ponernos a ello. ¡Suscríbete! 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 Pues este es el resultado del dibujo de hoy. Espero que os guste, a pesar de que sea un dibujo rápido como tantas otras veces. Ya me toca despedirme de Sting Toe. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos y que dejaré de subir vídeos diariamente, pero a pesar de que ya no hay internet y que no subo vídeos diariamente, no significa que deje de publicar cosas. Así que si os queréis quedar por aquí, yo encantadísima. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta pronto! Parece que estoy completamente loca, pero amo profundamente este Bobby. Es que es amor.